Estamos esta bella tarde de fría primavera en una Starbucks. ¡Hola! Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué más? ¿Qué más qué? Di tus palabras justas. Yo no tengo dichas palabras que tú decís, pero me gustaría decirte que en esta tarde bella de primavera nos encontramos en el Starbucks tomando un rico chocolate y vale, nada, tío. También nos encontramos tomando un rico té. ¿Té? Un rico té. No, pero ¿cómo era lo de la poy? La palabra que... ¿Cuál es la palabra? ¡Said está en Bit, Bad and Beyond! Mija, te juro que estuve... A ver, di adiós. Adiós.